Ahí se está preparando el streaming. Ahí ya se ve en YouTube. Perfecto, ya estamos transmitiendo. Bueno, le damos la bienvenida a todos los participantes que se van conectando desde el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Disfagia. Vamos a esperar unos segundos que se puedan empezar a conectar. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a que, vamos a dar unos segundos que empiece a transmitir. Valeria, hoy me salía el nombre de la charla, ahora no lo veo. Sí, ahora en un segundo lo ponemos, ya estamos transmitiendo en vivo. Le damos la bienvenida a todos los participantes que se van conectando al canal de la Asociación Argentina de Disfagia de YouTube, y a todos los miembros de las asociaciones, a los miembros del SIFUNID. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Para dar inicio a esta charla, y en nombre de muchas personas, queremos agradecerles a todos los presentes que se están conectando, y en especial, un especial agradecimiento a los representantes de las instituciones que dedican su tiempo y esfuerzo, muchas de ellas hace muchísimos años para nuestra querida profesión, tanto desde las asociaciones, de las distintas organizaciones, como las autoridades universitarias, que ya sabemos que el sacrificio y todas las renuncias que ello implica, y bueno, nuestro profundo agradecimiento por todo lo que hacen por nuestra profesión. La charla se va a desarrollar de la siguiente manera, vamos a comenzar por una introducción desde la Asociación Argentina de Disfagia, para continuar con una charla, una exposición de FACAF, luego va a haber una exposición del SIFUNIP, la Comisión Interuniversitaria de Eponobiología de Universidades Nacionales de Gestión Pública y Privada, luego va a haber un cierre y conclusiones a cargo de la doctora Silvia Yuri, y vamos a concluir al final de todo con las preguntas que se van a realizar por el canal de YouTube. Así que, para introducirnos, vamos a presentar a la licenciada Inés Ollastegui, que es la actual presidenta de FACAF, de la Federación Argentina de Colegios y Asociaciones de Fonaudiólogos, la FACAF nuclea desde el año 1994 a asociaciones y colegios profesionales de fonaudiólogos, estando integrada en la actualidad por 14 entidades de todo el país, a Salfa, la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría, Audiología, a Solofal, la Asociación de Logopedia, Foniatría y Audiología del Litoral, por las asociaciones de fonaudiólogos de Corrientes, Chaco y los colegios de fonaudiólogos de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Cuarto, Salta, San Luis, San Juan y Santiago del Estero. La Federación se ha abocado al tratamiento de temas inherentes a la fonaudiólogía en su inserción entre el resto de las profesiones, contemplando específicamente lo concerniente al ejercicio de la profesión. Fue junto a FOCABA y a Salfa una de las entidades propulsoras de la Ley 27.568 de Ejercicio Profesional de la Fonaudiólogía que se sancionó el 7 de octubre del año 2020. Y para presentar al CIFUNIP le paso la palabra a la licenciada Mabel Rugano, que es la Vicedirectora de la Carrera de Fonobiología de la UBA y vocal del CIFUNIP, quien va a presentar a sus autoridades. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Bueno, la presentación que voy a hacer va a ser muy sintética porque todas las personas que integran el CIFUNIP tienen algunos currículos muy, muy grandes. Entonces solamente vamos a poner a qué universidad pertenecen, porque el espíritu del CIFUNIP es ese. Perdón, ¿hay alguien que está hablando? Bien. El espíritu del CIFUNIP es que no importan las personas, a pesar de que llevamos adelante el trabajo, sino las universidades que integran el CIFUNIP. El CIFUNIP, como sus siglas lo dicen, es la Comisión Interuniversitaria de Fonaudiología de Universidades de Gestión Públicas y Privadas. Sobre esto después vamos a ver un video, así que no me voy a esplayar mucho más. Voy a presentar a la presidenta del CIFUNIP, que es la doctora Ana María Garraza. Ana María Garraza es de Calde, San Luis, y es la presidenta, como comenté anteriormente, del CIFUNIP. Después tenemos a la vicepresidenta, que es Esther González, que pertenece a Mendoza, a la Universidad de la Concagua. Tenemos después a la Universidad Nacional de Rosario, con la licenciada Carolina Campra, que es la directora de la Escuela de Fonaudiología de esa universidad. Tenemos la Universidad de El Salvador, nos está representando la licenciada Mónica Rodríguez, que es la directora de la carrera de esta universidad. Después, como secretaria del CIFUNIP y como directora de la UBA, tenemos a la licenciada Ana María Gesualdo. Tenemos también a la Universidad Nacional de Córdoba, con la directora de la Escuela de Fonaudiología, Silvana Serra. Y tenemos recientemente integradas, ah, también me está faltando la Universidad de La Concagua, la doctora Mariela Sánchez, que es la coordinadora de la carrera de licenciatura en Fono. Y ingresadas últimamente, tenemos a FASTA, la Universidad de Mar del Plata, con Noemí Colaleli, que es coordinadora de la Facultad de Fonaudiología de dicha universidad. Y por último, no va a estar presente, porque está con un problema de salud, tenemos, se integró, Santiago, la Universidad Católica de Santiago del Estero, cuya directora es la licenciada Florencia Olmos. Bueno, estas somos las que estamos. La presidenta del SIFUNIP es Ana María Garraza, que después nos va a hablar. La vicepresidenta es Esther González, de la Universidad de Mendoza. Y la secretaria es la licenciada Ana María Gesualdo, de la UBA. Con esto termino la presentación. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Y también nos acompañan las autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Disfagia, la doctora Silvia Shuri, la doctora Patricia Tabaco, todos los miembros de la subcomisión. Nos acompaña la presidenta de ASALFA, la doctora Alejandra Naveira, que también es jefa del servicio del hospital Subizarreta, y profesora de la Universidad de la UMSA. Y también nos acompañan las autoridades de ASALFA, que están acá con nosotros, y del resto de las entidades que va a presentar, Inés Ollastegui, y quienes van a ayudarnos en la moderación de este Zoom. que les agradecemos muchísimo. Así que bueno, vamos a pasar a presentar pantalla. Para pasar a lo que nos convoca a esta reunión. Nosotros recibimos el 17 de marzo una carta firmada por 703 colegas de todo el país con una preocupación que compartimos y que nos motivó a organizar esta reunión informativa como un inicio de ruedas de diálogo que puedan generar mejoras desde nuestro quehacer profesional como colectivo y como asociación. Esta nota denota una preocupación de los firmantes y consideran que, bueno, si bien es el abordaje de la disfagia es interdisciplinario, piden nuestro respaldo como Asociación Argentina de Disfagia para poder valorizar la profesión, la ley de ejercicio profesional recientemente promulgada y en consecuencia brindar una mejor calidad de vida a los pacientes. Por eso es que nosotros convocamos a las instituciones para que podamos tener un panorama más detallado de todo lo que ellos han estado trabajando. También para poder tener un mejor panorama en el lugar donde estamos parados, hicimos una encuesta que todos habrán recibido porque la circulamos desde el día en que recibimos la nota con el pedido, una encuesta para los profesionales que atienden alteraciones de victorias y disfagias en Argentina con respecto al lugar de residencia, al lugar de trabajo, si es hospital público, privado, centro de día o consultorio, si la frecuencia de atención de los colegas se atendían todos los días, se atendían fines de semana, es decir, se hacen guardias, si hay trabajo en interdisciplina o no, y si tienen conflicto o no con otras disciplinas. Con respecto al lugar de residencia, la respuesta fue en un 52,8%, la respuesta fue bastante federal, como verán están representadas todas las provincias, casi todas las provincias, hubo solamente un par de provincias de las que no recibimos respuestas, del resto recibimos de todas las provincias, por supuesto de las grandes urbes, más cantidad de profesionales, y quizás del sur poquitos profesionales, y de estas tres provincias, pero del resto hubo bastante representación, especialmente del centro del país y del NOA, y después, bueno, un cuarenta y pico por ciento, un cuarenta y ocho por ciento, entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, la verdad es que acá figuran 390 respuestas, pero tenemos 10 repeticiones, 11 repeticiones en realidad, porque hay gente que trabaja en diferentes lugares y prefirió hacer respuestas diferentes para las diferentes instituciones, con lo cual resten, y son más o menos 379 profesionales que respondieron, la encuesta se circuló muchísimo, con lo cual estimamos que eso es la totalidad, o casi la totalidad, de los profesionales que trabajan en disfagia, esto es la relación entre hospital público, hospital privado, centro de día y consultorio, hagan más o menos la cuenta, de aproximadamente 150 profesionales trabajando en hospital público, unos 120, 130 en hospital privado, y el resto, bueno, bastantes en consultorio, 200 y pico, y el resto en diferentes tipos de atención de centros de día, o centros de tercer nivel, quienes atienden en cuidados críticos, bastantes profesionales, del total de la encuesta, ciento y pico profesionales, atienden en cuidados críticos de adultos, un poco menos en cuidados críticos neonatales, en piso de internación, menos de 200 profesionales, en consultorio externo, muchos más profesionales, no llega a la totalidad de la encuesta, pero casi la totalidad de la encuesta, pocos profesionales atienden en centros de tercer nivel o geriátricos, y también son en general pocos profesionales que hacen domicilios, y todo esto la verdad que lo vemos reflejado, en la realidad cuando recibimos pedidos, y vemos ausencia de profesionales atendiendo disfagia, en estos lugares donde hay tanta demanda últimamente, si nosotros vemos la totalidad y el federalismo de las respuestas, y cómo fue circulada la encuesta, la verdad que se transcribe, se transfiere a la realidad que vivimos, con la gran demanda de profesionales que hay, y la gran necesidad de atención en disfagia que está habiendo en el país. La frecuencia de atención, bueno, vemos que de lunes a viernes es una frecuencia suficiente, y los sábados y domingos la frecuencia de atención cae abruptamente. Prácticamente no tenemos profesionales que atiendan sábados y domingos, es decir, en nuestra profesión la guardia es una actividad casi inexistente. En disfagia, digamos, eso se contrapone con las necesidades de una internación. El trabajo en equipo interdisciplinario es excelente, vemos que casi el 90% de los profesionales que atienden disfagia trabajan en interdisciplina. Solamente el 10,8% respondió que no, y cuando uno cruza datos, esto se interrelaciona mucho con la atención en consultorio. Es decir, que los profesionales que trabajan en instituciones, prácticamente el 100% trabajan en interdisciplina. Cuando vemos el conflicto, superposición con otras disciplinas atendiendo disfagia, acá vemos que no todos presentan, digamos, conflicto o interposición. Es prácticamente la mitad, el 51,8%, casi el 52% no presenta conflicto o interposición con otras disciplinas que atienden disfagia. Y esto, en el entrecruzamiento de datos, quizás se vio más reflejado en la gente que atiende en instituciones agudos, en la gente que atiende en piso, en internaciones, en terapias, ahí hay más conflicto de interposición de disciplinas. En la gente que atiende en consultorios no se presentó conflicto de interposición de disciplinas. En la gente que atiende atención domiciliaria, sí hubo más conflicto en las disciplinas, hubo llamativamente algunos hospitales donde los equipos de disfagia son muy fuertes y trabajan en terapias intensivas donde no hay conflicto entre las disciplinas, asimismo pasa con algunos centros de rehabilitación que tienen equipos armados también con mucha antigüedad donde no presentan superposición o conflicto con otras disciplinas. Quizás encontraron distintas formas de delimitar sus competencias. También comparamos con otro trabajo que vimos publicado de evaluación de la dilución en el paciente internado en terapia intensiva, esta fue una encuesta nacional que se realizó en hospitales públicos, privados, provinciales, municipales y obras sociales, es una encuesta que se realizó en forma federal también en todo el país con 566 encuestados y donde estos encuestados respondieron que el 60,42% de los que realizan la evaluación de la dilución en la internación de la terapia es el quinesiólogo, el 17,84% el médico intensivista el 9,89% el fonaudiólogo casi a la par del enfermero y y bueno esta encuesta la verdad que leerla nos entristeció bastante. Nosotros pensamos que haciendo debemos hacer una detección de problemas para poder abordar distintos ejes de trabajo pensamos que hay un desequilibrio entre la oferta y demanda de profesionales fonaudiólogos para atender difagias hay muchísima demanda y poca oferta si uno lo mira a nivel nacional necesitamos mayor inserción en internación también necesitamos generar mayor concientización a nivel público y privado de la necesidad de cribaje preventivo evaluación y tratamiento para poder prevenir complicaciones y disminuir costos de salud yo creo que cuando los entes entienden digamos cuando entienden de dinero cuando cuando piensan en costos y en disminuir este preventivamente prevenir para disminuir costos quizás probablemente se tome mayor conciencia también tenemos que pensar en una formación porque se viene una vida post pandemia y una nueva epidemiología que va a haber que atender y recalcar mucho en la formación para atender este nuevo tipo de pacientes pienso que tenemos que empezar o continuar revalorizando y haciendo una participación activa en las instituciones porque debemos actuar como un colectivo profesional para poder intentar fortalecer la interdisciplina también delimitando las áreas de injerencia la intervención de asociaciones civiles aporta beneficios que son el resultado de la acción colectiva y las personas participan en las asociaciones sociedades colegios para poder lograr juntos objetivos que de otro modo serían difíciles o imposibles de conseguir y esta es la única forma de generar y compartir logros las relaciones asociativas son un conjunto de compromisos y acciones colectivas con el fin de construir una solidaridad democrática pero las asociaciones no se conforman solo de personas designadas a donar su tiempo y esfuerzo sino con la participación activa de todos los destinatarios por eso se necesita revalorizarlas haciendo propuestas constructivas para beneficio del colectivo profesional y me parece que este punto de revalorizar y participar activamente en las asociaciones para actuar como un colectivo es lo que nos va a sacar adelante como profesionales y concentrarnos en nuestras debilidades para poder llegar a fortalecer la interdisciplina delimitando nuestra disciplina primero para poder delimitar luego nuestras áreas de injerencia con otras disciplinas y le paso la palabra a Inés presidenta de FACAF lejo de compartir pantalla bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación voy a resaltar dos cositas que me parecieron muy importantes de lo que vos dijiste Valeria el primer tema que no debemos digamos no podemos perder de vista es el tema del abordaje interdisciplinario pero me gustó mucho el tema de empezar a actuar o seguir actuando o intensificar si queremos decirlo la actuación como colectivo profesional si no intensificamos la actuación de cada uno desde su lugar en pro del colectivo profesional las cosas no van a ir saliendo y cada vez que hemos trabajado como colectivo profesional las cosas empezaron a salir voy a hacer para empezar mi charla voy a hacer compartir pantalla cuando encuentre mi pantalla para compartir discúlpenme la están viendo todavía no caramba disculpenme tampoco no todavía perdónenme de verdad porque no me explico qué pasa voy a hacer así suele suceder Inés ahí está ahí está sí sí pero tengo que ahora abrir lo que hice fue ahora están viendo que diga visibilizando las competencias todavía no pero vemos tu pantalla y que están viendo todos tus archivos claro pero debería estar abierta ese se entiende abrilo ahí ahora ahora a ver ahora estás empezando ahí está ahora sí muy bien bueno lo primero que quiero bueno retomando o volviendo al tema que nos convoca que es visibilizando las competencias de la fonaudiología desde la formación hasta el ejercicio profesional y que nos convocó la asociación de difagia a quien agradezco en nombre de FACAF obviamente realmente estoy muy contenta de que en este encuentro también esté la SIFUNIP para justamente que también esté presente la pata de la formación de nuestro colectivo profesional y bueno yo hablo en nombre de FACAF la FACAF es una federación de colegios y asociaciones de fonaudiología no puedo dejar de decir que está compuesto de todas esas provincias que ya nombró Valeria ahí está el mapa de los que la componemos no las voy a volver a nombrar para no cansarlos ¿qué hace la FACAF o a qué se dedica la FACAF además de vincular a las asociaciones y colegios de Argentina que hablan sobre sus problemáticas y van digamos solucionando las cuestiones que van apareciendo como fue el año pasado trabajar sobre el teletrabajo después elaborar por ejemplo un protocolo marco etcétera además de eso sobre todo se ocupa de casi todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión y en uno de los tantos temas que ha tenido siempre en carpeta siempre estuvo muy preocupada por el tema de la ley de ejercicio profesional que existía por lo que junto a FACAF a Salfa y a Focaba fue la que presentó el proyecto de ley que terminó convirtiéndose en la ley de ejercicio profesional funcional hubo otros proyectos anteriores que no prosperaron en los que también intervino la UBA en la presentación pero la última gestión que fue la que terminó en la ley 27.568 de ejercicio profesional de la fonobidiología fue con a Salfa y a Focaba seguimos trabajando en esta ley todavía porque estamos trabajando para su reglamentación los temas de esta charla eran las competencias desde la formación hacia el ejercicio profesional y me parece que son justamente dos patas importantísimas o dos sustentos indefectiblemente necesarios para esto cuando plantearon la palabra competencias en el título yo me hice bueno me gusta por ahí jugar con las palabras lo más llamativo que me pasó fue que la palabra competencia a cualquier persona digamos de cualquier hablante enseguida lo remite a la palabra disputa contienda una competencia entre dos por algo y fíjense cómo este encuentro de alguna manera está surgiendo por la inquietud de algunos profesionales que sienten que tienen un campo de acción en disputa fíjense que en el tercer significado que encuentro en el diccionario de la Real Academia dice situación de personas o empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio la pregunta que tal bien nos tenemos que hacer es si estamos ofreciendo el mismo servicio ambos y qué es lo que ocurre en esta área pero sobre todo vamos a hablar en este caso de competencias como incumbencia como pericia como aptitud como idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado en este caso específico vamos a hablar prácticamente de las bifagias pero la ley que es la que sobre lo que yo voy a hablar habla de todo no solo de las bifagias así que vamos a hablar de las competencias como conocimientos como capacidad como destreza y es importante entender que el constructo y esto de la palabra constructo que alguien me la cuestionó lo dejé expreso constructo significa que fue una construcción es una un término muy usado en las ciencias sociales porque constructo se habla cuando es una construcción social y las competencias justamente de de una profesión de un oficio son competencias que se van construyendo socialmente con el devenir de los tiempos y en el caso de las competencias nosotros hablamos de académicas de profesionales de laborales y si bien pueden parecer que son sinónimos no lo son cada una tiene sus sus particularidades pero no es lo que vamos a hablar ahora lo que sí me interesa que que veamos este tema que justamente las competencias pueden ser evaluadas o vistas en base a una pirámide que desarrolló un autor que se llama Miller y dijo que la competencia profesional tiene esa gran base en la pirámide que es el saber no existiría o no tendría sustento una competencia si no hubiera un saber que la sostenga desde atrás el saber cómo no es no es menor el demostrar que uno sabe cómo y el hacer o sea que siempre vamos desde la teoría a la práctica por eso ese inicio desde la formación hasta el ejercicio profesional en cuanto al tema me parece más que oportuno por eso la formación como dije es la base solamente con la formación vamos a tener unas competencias este sólidas y esas competencias sólidas con formación son las que van a permitir el ejercicio profesional el profesional competente parte de sus conocimientos de esa base de la pirámide para realizar una actividad determinada en forma exitosa el saber cómo hacerlo y el hacerlo y ofrecer soluciones variadas novedosas y ajustadas a las condiciones dadas esto cuando uno lo mira tiene que mirarlo desde todos lados desde el lado de decir qué cosas son competencias nuestras y qué cosas son competencias de otros y si esos otros son o no son competentes en esto que hacen para analizarlo el ejercicio profesional que veíamos que digamos es el acto por así decirlo de las competencias está regulado necesita estar regulado porque la sociedad necesita certezas y garantías respecto de que la persona que va a desarrollar esa competencia que va a hacer ese ejercicio es sólido como para hacerlo y existe una regulación externa que es la de las leyes la de las normas que las establece el Estado en Argentina es muy importante que tengamos claro que si bien hay una regulación macro que es la nacional las autoridades sanitarias jurisdiccionales son las que gobiernan o las que tienen potestad en esta materia para las áreas de salud para el ejercicio profesional de las profesiones de salud la potestad es de las jurisdicciones pero también hay una autorregulación que es la que lleva a cabo la propia profesión y es la que nosotros como colectivo profesional podemos hacer y podemos llevar adelante la hacen las entidades científicas acá tenemos un ejemplo las hacen las actividades las sociedades gremiales como puede haber sido Focaba por ejemplo que trabajó en la ley y las profesionales especialmente los colegios y las asociaciones que ejercen esta autorregulación mediante sus códigos de éticas y otras normativas pero a esa regulación externa de las leyes leyes que no solo tienen que ver con el ejercicio sino también con la formación como puede ser la ley de educación superior y esa autorregulación de la propia profesión hay que agregarle lo que se llama el reconocimiento social que es otro punto muy importante en cuanto a la regulación de una profesión en cuanto a la regulación de su ejercicio profesional y en cuanto a la regulación de sus competencias se le reconoce a esa profesión que se ocupa de esto se reconoce que esta profesión X se ocupa de esto y lo hace muy bien y esto es lo que nosotros como colectivo profesional tenemos que aspirar continuamente que la sociedad reconozca que nosotros ejercemos tal o cual área de experticia de nuestra profesión y que lo hacemos en forma competente y dando un buen servicio a la sociedad yo no sé si ustedes estuvieron cuando se sancionó nuestra ley pero a mí me llamó poderosamente la atención en primer lugar el voto 100% positivo de los presentes eso me parece que no sé si hay muchos casos fue un reconocimiento social a nuestra profesión pero por otro lado también me llamó mucho la atención en los discursos sobre todo que casi todos hicieron un desarrollo o una un dibujo una imagen un poquito desdibujada o si se quiere anticuada de nuestro ejercicio profesional más ligado después vamos a ver a lo que fue la ley anterior y a lo que era nuestra profesión quizás hace 25 o 30 años así que el que la el que la sociedad conozca realmente nuestra profesión tiene mucho que ver con nosotros y el reconocimiento social qué dicen las leyes del ejercicio profesional sobre las competencias bueno como yo les dije hay regulaciones federales porque en la Argentina esto se regula en forma federal acá tienen un mapa de Argentina donde están todas las provincias que tienen su propia regulación hay 17 provincias con con regulaciones con respecto al ejercicio profesional algunas de esas leyes son muy malas y otras son muy buenas algunas son muy modernas y otras son muy anticuadas porque el panorama es muy diverso y fíjense como un poco en consonancia con lo que dijo Valeria de la encuesta el sur aparece como sin regulaciones y sin leyes específicas pero existe el tema de la regulación nacional que antes teníamos la ley 17.132 de medicina y actividad de colaboración es de la misma que del año 1967 y que ahora gracias a Dios desde el 7 de octubre del año pasado tenemos la ley 27.568 de ejercicio profesional que es la que nos trae algunas novedades y sobre la que yo voy a hablar ahora primero que nada ¿por qué una ley nacional si les he dicho que la regulación es jurisdiccional? sí es jurisdiccional pero siempre las jurisdicciones tienen en cuenta o miran lo que es la regulación nacional al respecto aunque no tenga poder de policía porque las leyes nacionales son un marco general que contempla en el y en el caso nuestro la nuestra contempla el estado actual del desarrollo de nuestra profesión sus campos de intervención y sus interacciones en los equipos de trabajo estos lineamientos de esta ley nacional este marco general son los que van a permitir que se desarrolle en forma más armónica o que empiece a desarrollarse en forma más armónica el ejercicio profesional en todas las jurisdicciones del país porque yo les había dicho que había leyes muy malas leyes muy buenas leyes nuevas leyes viejas leyes que conciben a la fonobiología de una manera y leyes que la conciben de otra por eso las jurisdicciones pueden adherirse total o parcialmente a esta nueva ley o tomarla como modelo para producir su propia ley en consonancia pero en general las leyes jurisdiccionales siempre toman como modelo o espejo a la ley nacional vigente por eso es muy bueno para nosotros que la ley nacional vigente no sea la que había el otro tema es que la ley nacional es la que permite tener diálogo o ser interlocutor con entes nacionales como puede ser el Ministerio de Educación como puede ser el Ministerio de Salud como puede ser la Superintendencia de Servicios de Salud con el tema de las obras sociales las ART todos esos entes nacionales tienen en cuenta siempre digamos las regulaciones nacionales independientemente que para el ejercicio en tal o cual provincia yo tenga que llevarme por la ley de esta provincia pero vamos a comparar que nos trajo que nos traen en cuanto a competencias estas leyes bueno la ley 17.132 que teníamos hasta el año pasado decía que nuestra competencia era la medición de los niveles de audición o sea la audiometría y la enseñanza escuchen las palabras por favor que no son ingenuas enseñanzas de ejercicios de reeducación o rehabilitación de la voz el habla y el lenguaje a cumplirse por parte del paciente nosotros no estábamos rehabilitando no estábamos dando ejercicios para que cumpla ese es textual el texto de la ley mientras que en el mismo aspecto en cuanto a las competencias la nueva ley habla de promoción prevención estudio exploración investigación evaluación por procedimientos subjetivos y objetivos que permitan el diagnóstico pronóstico seguimiento tratamiento habilitación y rehabilitación de las patologías de la comunicación humana o sea abre el marco legal de nuestras competencias a lo que en realidad veníamos haciendo no inventa nada simplemente le está dando un marco legal a todas estas actividades que en mayor o en menor medida muchísimos de los que están escuchando hoy llevan adelante pero no solo habla de las competencias también qué áreas dice que nos corresponden decía la ley anterior hablaba de audición y hablaba de la voz el habla y el lenguaje la nueva ley la 27.568 habla de la audición pero le incorpora a la audición el aspecto vestibular es otro terreno en disputa en alguna medida habla del lenguaje igual que el anterior habla del habla igual que el anterior y habla de la voz pero incorpora muy importante para lo que estamos hablando hoy el área de la fonoestomatología perdón fonoestomatología entendida como funciones orales de succión masticación sordición y deglución para el tránsito de la saliva y las relaciones con la ingesta de la alimentación me parece que el hecho de que ya nuestra ley aparezca dentro de las áreas ya es un gran espaldarazo para que sea una competencia fonobiológica y también incorpora la estimulación temprana entendida como acciones de neurohabilitación para desarrollar las funciones que sustentan la comunicación y el lenguaje hay quien ha cuestionado que la ley que se propuso incorporar a esta área por considerarla transversal lo cual es cierto que es transversal a cualquiera de las otras áreas pero hay un tema y es que justamente quienes hemos estado en el Ministerio de Salud hablando trabajando sobre el tema de las especialidades para que algún día se nos reconozcan oficialmente en el Ministerio de Salud las especialidades en fonobiología siempre que se ha hablado de estimulación temprana se ha hablado de una especialización digamos que trasciende a una profesión y sería de varias y es muy importante que aparezca en la ley de ejercicio profesional de la profesión que aspire a ser reconocido para que se le para ser reconocido para ser incorporado a que se le reconozca el día de mañana esta especialización así que las áreas como ven la nueva ley las amplía y agrega la fonostomatología y la estimulación temprana y el aspecto vestibular en la audición también da un un giro copernicano en cuanto al ejercicio profesional porque la ley anterior habla de que puede ser ejercido por personas que tengan título de todo tipo porque empieza con doctor pero termina con auxiliares de fonobiología o similares o sea la profesión la podía ejercer cualquiera que tuviera cualquier titulito intermedio y demás reeducador fonético técnico auxiliar lo que venga la nueva ley en el artículo 3 dice expresamente que el ejercicio profesional de la fonobiología queda reservado exclusivamente a aquellas personas que posean título de grado fonobiólogo licenciado en fonobiología licenciado fonobiólogo en realidad título de grado otorgado por universidades públicas o privadas reconocidas por autoridad competente o un título equivalente de una universidad extranjera que pueda ser revalidada en el país eso en cuanto a la titulación para ejercer la profesión pero además también hay un gran cambio en cuanto a la modalidad del ejercicio también copernicano un giro importantísimo el artículo 103 de la ley 117.132 dice que podremos actuar solamente únicamente por indicación y bajo control médico dentro de los límites de su autorización y dice que exclusivamente en establecimientos asistenciales oficiales o privados y como personal auxiliar de un médico habilitado y que podemos ofrecer nuestros servicios solamente a instituciones y a profesionales como que no pudiéramos ofrecerla a los pacientes porque a los pacientes se los tendría que ofrecer el médico que es el que nos autoriza para trabajar con ese paciente bueno la nueva ley tiene un artículo que es muy similar al artículo de otras leyes como la ley de los psicólogos y también de los terapistas ocupacionales que habla de que el profesional de la fonodiología podría ejercer su actividad en forma individual y o integrando equipos interdisciplinarios en forma autónoma o dependiente en instituciones privadas o públicas o sea ya no hace esta limitación dentro de los límites de la autorización médica y tampoco digamos de dónde ejercerla esto no significa que nosotros no vamos a trabajar en equipos con los médicos y que necesitamos un diagnóstico médico y que las derivaciones no vengan del médico también depende del tipo de patología y del tipo de actividad que se esté realizando obviamente que en este caso que estamos hablando de difagias va a ser en equipos interdisciplinarios va a ser codo a codo con el médico con el diagnóstico por imágenes y bueno yo no hago esta área pero por lo que tengo entendido con un equipo bastante importante y todos los equipos tienen generalmente alguien que es el que coordina ese equipo que suele ser el médico y lo cual es fantástico no significa que nosotros nos divorciamos del médico significa que somos una profesión autónoma que trabajamos con el médico y gustosamente con el médico ¿qué dice de las incumbencias la nueva ley? ya no voy a hablar de la vieja ya estamos en la nueva bueno dentro de las incumbencias primero que nada vamos a hacer una aclaración con las incumbencias los alcances del título son las actividades para las que resulta competente un profesional en función del título respectivo y los alcances de un título son atribución de la universidad que lo otorga por eso si se acuerdan de la pirámide que habíamos visto debajo estaba el saber y el saber tiene que estar digamos respaldado por un título que diga que que tiene los alcances para esa competencia y para esa área de trabajo esto es sumamente importante porque tiene que ver con esto que tenemos que empezar a coordinarnos mucho como colectivo profesional para que justamente lo que hacemos lo que lo que lo que hacemos esté sólidamente respaldado la ley sola no me habilita a mí hacer algo sin la ley no estoy habilitado pero con la ley sí pero esa sola no me habilita tengo que tener un título que en los alcances del título coloque esa área o estas incumbencias profesionales ¿cuáles son en el caso de la ley las que están planteadas? las de promoción de la salud la profilaxis en el área de audición voz, lenguaje, habla, fonostomatología e intervención temprana después la prevención la detección la evaluación clínica instrumental y diagnóstico de las áreas y acá es importante decir que la evaluación clínica e instrumental es funcional como es la esencia del digamos del quehacer fonaudiológico y es a los fines de un diagnóstico fonaudiológico no de otro tipo en las áreas que estuvimos hablando en audición y vestibular fonostomatología etcétera etcétera después está la indicación y prescripción de tratamientos no medicamentosos y prácticas de incumbencias profesionales y acá también hay que hacer la salvedad que siempre se está refiriendo a incumbencias profesionales fonaudiológicas no a otras nosotros no vamos a estar prescribiendo o la ley no nos habilita a prescribir otras cosas a ver si queda claro siempre se está refiriendo a nuestras áreas la ley habla de nosotros no habla de otros en ningún momento ninguna ley habla de otros la ley habla de digamos del objeto de esa ley y en este caso el ejercicio profesional de la fonaudiología después está la selección adaptación y prescripción de audífonos u otros dispositivos de ayuda auditiva y acá también el profesional fonaudiólogo es parte de un equipo interdisciplinario en cualquiera de estos dispositivos de ayuda auditiva desde el más simple hasta el implantable y especialmente en los implantables digamos interactuando con los otros profesionales en este equipo que ofrece esta alternativa terapéutico-quirúrgica digamos así que eso no está en discusión después la prescripción de los modificadores de la consistencia de los alimentos y intervenir en la habilitación rehabilitación y recuperación en las áreas de la voz del habla del lenguaje de la fonostomatología siempre está hablando de títulos universitarios recuerden esto después habla de la docencia e investigación del asesoramiento y a autoridades sanitarias de capacitación da mucho hace mucho hincapié en incumbencias que son este es un reconocimiento inédito a áreas que históricamente desarrollaron los profesionales no sé me viene a la cabeza que porque la conozco y porque está en la comisión de FACAF está Nora Neustadt hace años que asesora a digamos el Ministerio de Salud con el tema de la pesquisa auditiva y demás y al programa eso en la ley anterior no existía y hoy está no solo está respaldado legalmente por así decir otro punto que también está hoy respaldado es el ejercicio de jefaturas de servicios sectores y o departamentos de fonodiología siempre está hablando exclusivamente de la profesión y al respecto existe ya desde el año 98 elaborado por el Ministerio de Salud una norma de organización y funcionamiento del área de fonodiología de los establecimientos asistenciales a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí esta resolución que el Ministerio de Salud mencionaba debajo a SALFA a la FACAF y al Museo Social y a la UBA agradeciéndoles la colaboración volvemos a cómo el colectivo profesional y si nos unimos logramos un montón de cosas así que esto ya está desde la ley convalidado y ya hay una herramienta que serían estas normas después conseguir que los hospitales lo hagan eso es otra cosa que entran el organigrama es otra cosa pero es más fácil si están todos estos antecedentes legales después la actuación como perito es un área que no existía tampoco las auditorías las interconsultas siempre hablando de cargo universitario yo voy a cortar acá porque me parece que si no se va a hacer muy largo y quiero dejar a la SIFU me parece que nos tiene que quedar claro que la ley nos abrió un panorama y respaldó mucho de lo que ya estábamos haciendo falta la reglamentación estamos trabajando mucho en eso y esto es solo un marco jurídico después tiene que estar el basamento de la formación muchísimas gracias muchísimas gracias Inés creo que esto nos deja un panorama más que claro de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con lo cual ahora le vamos a dar paso a la licenciada Ana María Garraza no Valeria primero primero vamos a presentar un video y luego presentar la licenciada Mariela Sánchez Ah bueno Mariela Mariela Sánchez Sí ¿Cómo están? Buenas tardes Hola ¿Cómo están? Bueno les voy a compartir un video para darle lugar a la doctora Ana María acerca de la historia y los alcances de desde las acciones de Sifuní Vamos a ver Sifunip Consejo Interuniversitario de Fonoaudiología de Universidades Públicas y Privadas En el devenir histórico social de la carrera de Fonoaudiología esta se enmarca en las lógicas institucionales de la universidad de la cual es concebida y permite su desarrollo sin embargo en una línea de tiempo se ven coincidencias a pesar de la diversidad en la historia de cada carrera que forma a licenciados en Fonoaudiología El origen más antiguo de la universidad se da en 1613 y la facultad que también da surgimiento a la carrera es cercana al 1880 El marco institucional de las facultades que albergan la licenciatura en Fonoaudiología se dan en las ciencias médicas y en las ciencias humanas Los orígenes de la carrera años posteriores a 1955 y que en cada universidad y en cada especialidad dan lugar a una nueva disciplina en formación que se inicia con tres años de duración El movimiento disciplinar los avances científicos tecnológicos dieron paso hacia 1980 a un fortalecimiento de la carrera con un enriquecimiento y profundización que se manifiesta en el tiempo de duración de la misma más allá de los cuatro años y se dan también en esa década los primeros egresados con titulación de alcance de licenciatura en Fonoaudiología En 1992 surge el CIFUM el Consejo Interuniversitario de Fonoaudiología de Universidades Nacionales En ese entonces la perspectiva de reunión era llegar a acuerdos y consensos en cuanto a los planes de estudio incumbencias y alcances de título pero en 1995 la Ley de Educación Superior propone nuevos desafíos y es así que en el 2006 surge el CIFUNIP como Consejo Interuniversitario de Fonoaudiología de Universidades de Gestión Pública y Privada con alcance nacional Es así que en el marco de consensos y fuerte trabajo transversal el CIFUNIP reformula planes de estudio en cada una de las universidades diferenciación de alcances de títulos se da luego un gran hito que es producto del trabajo de este Consejo el ingreso al artículo 43 de la Licenciatura en Fonoaudiología en el año 2020 También en ese año el CIFUNIP establece un Estatuto de Régimen Interno formula estándares para la carrera según el ingreso al artículo 43 e incorpora otras universidades al seno del CIFUNIP La pandemia del COVID-19 desatada en ese mismo año conlleva a que las universidades virtualicen en la enseñanza Esto también impacta nuevas formas de prestación de licenciados en fonaudiología llevando a un acceso más profundo e involucrante en el área de pacientes críticos y el desarrollo de la teleasistencia Eso define y configura que las universidades van a realizar validación de nuevas prácticas tanto para enseñarlas aprenderlas y acreditarlas Hacia finales del 2020 surge una nueva ley de ejercicio profesional La formulación de estándares define y configura las formas en las que cada universidad va a acreditar la suficiencia para la enseñanza universitaria en la formación de licenciado en fonaudiología A través de ello entra una línea disciplinar ejes de trabajo como biológico ecológico histórico social y epistemológico metodológico que nutren y entraman la complejidad de las nuevas exigencias en la formación del licenciado en fonaudiología Esa línea disciplinar por tanto se ve plasmada en una carga total de plan de estudio exigible a cada universidad contenidos mínimos carga mínima de actividades prácticas o practicanato y ajustes entre las actividades reservadas y las expectativas del plan de estudio También el plan de estudio va a contabilizar alcances de título que van a ser superadores de las actividades reservadas La carrera en formación va a definir su acreditación desde los estándares universitarios desde la perspectiva no solamente del plan de estudio sino también del cuerpo académico que lleva adelante el mismo las condiciones de las y los estudiantes de los graduados y también el tipo y magnitud de gestión institucional Por tanto los desafíos que enfrenta hoy el SIFUNIF pretenden consolidar lo actuado incluir nuevos paradigmas que contemplen la misión de la fonaudiología como una profesión universitaria y profesionalizante y expandir propuestas inclusivistas dentro del consejo interuniversitario Excelente Muchísimas gracias Ahora le vamos a dar la palabra a la presidenta del SIFUNIF Ana María Garrasa Muchísimas gracias por la invitación en nombre de todas las colegas este intercambio que nos hace falta y que ojalá este sea el primero de muchos encuentros que podamos tener para poder profundizar nuestras e intercambiar nuestros quehaceres nuestros pensares nuestros conocimientos nuestros saberes en función de optimizar nuestra profesión de valorarla como decía recién tanto Inés como y se me fue el nombre de valorarla y de este comprender que las primeras que tenemos que valorar nuestra profesión somos nosotras mismas los espacios que no se ocupan te los arrebatan bueno allí en el video hay una pequeña digamos introducción bueno todo Sifunib agradece a Silvana Serra de la Universidad de Córdoba que lo haya podido resumir para poder de algún modo introducirnos en lo que Sifunib ha venido trabajando desde hace muchísimos años y que para nosotros el fruto o el producto más importante ha sido la inclusión de nuestra carrera como disciplina en el artículo 43 que significa ser una carrera de riesgo es decir aquello que nosotros podemos hacer puede ocasionar riesgos en quienes reciben nuestro trabajo yo voy a hacer una son muy poquitas las diapositivas que preparamos si es que no bueno me pasa lo mismo Inés suele suceder gracias por tener tanta empatía conmigo si suele suceder andate a la barra de arriba primero a la de abajo compartir pantalla a la barra de abajo ahí está perfecto ahí está ahí está ahí ahí se empieza a ver perfecto bien bueno obviamente esto lo hemos hecho en función de entender algunas cosas que hemos venido trabajando en la comisión interuniversitaria y que como corolario de ese trabajo es el documento acordado por las instituciones universitarias que fue presentado en el año 2014 para ser evaluado y eventualmente aprobado como carrera de interés público y el primer punto de ese documento precisamente habla de por qué cuál es la fundamentación que las instituciones universitarias de acuerdo a la formación que tienen los licenciados en fonobiología implican ser una carrera de interés público esto como Inés hace rato decía ser carrera de interés público conlleva inevitablemente a tener una regulación por parte del Estado en ese documento también obviamente pusimos los antecedentes de las instituciones que componíamos sin funiba en ese momento los antecedentes de la fonobiología en Argentina que son anteriores a la conformación de la formación académica más específica en las universidades el perfil profesional y el perfil profesional tiene que ver con lo que enseguida estará detallado en la próxima diapositiva con el objeto de estudio de nuestra disciplina por supuesto se incluyen aquellas actividades reservadas que en ese momento redactamos luego de muchas discusiones y además de haber colocado creo que en un principio eran como 17 actividades reservadas luego se transformaron en 13 luego se transformaron en 7 hasta que en estos ires y venires de consultas con asesores del ministerio de educación gente que estaba involucrada en la evaluación en la comisión académica del SIN que son las personas que evalúan este tipo y aprueban para luego ser puesta a consideración en el consejo universitario y luego al ministerio de educación de la nación esas actividades reservadas son dos que es la que vamos a ver sobre el final de esta presentación las actividades reservadas obviamente van acompañadas de un cuadro de consistencia que significa que para cada actividad reservada en las diferentes áreas que Inés hace rato detallaba puede ocasionar a la persona sobre la cual estas profesionales actuamos los ejes temáticos que fueron explicados en el videíto brevemente los ciclos curriculares y por supuesto los contenidos mínimos que de algún modo han quedado plasmados en un acuerdo en un gran acuerdo que hemos tenido entre las diferentes instituciones universitarias donde aparecen aquellos contenidos que en ningún plan de estudio de ninguna de las instituciones universitarias puede faltar los estándares como decía al final del video recién Silvana que se refieren no solamente a la cuestión de formación en sí misma solamente sino además tiene que ver con condiciones institucionales respecto a docentes a graduados a sostén financiero de las instituciones a organización de gestión de esas instituciones y que van a ser tenidos en cuenta a la hora de ser evaluadas esas instituciones y las carreras en sí en primera instancia aparece esta resolución 1131 del año 2016 aprobando el documento que recién yo detallaba por parte de la comisión de asuntos académicos del consejo interuniversitario nacional es decir allí es donde se aprueban estas actividades reservadas se incluye que están incluidas en la ley de educación superior y eso sucede en el 2016 posteriormente en el año 2017 sale la resolución 1248 de la comisión de acreditación y aprobación de estándares para la acreditación también incluidos en la ley de educación superior eso sucede en agosto del 2017 en el año 2020 se emite la resolución del ministerio de educación de la nación 161 que allí aparece la inclusión entre otros títulos en el artículo 43 de la ley de educación superior de los títulos de fonaudiólogo fonaudióloga licenciado licenciado en fonaudiología y por último porque si no hay publicación en el BORA en el boletín oficial de la República Argentina por más que la resolución esté emitida y si no está publicada no tiene validez el 20 de abril del 2020 esa publicación se produce de la resolución 2020 161 del ministerio de educación de la nación y si no está acá me detengo un segundo en ese documento está bien explícito precisado qué es lo que la fonobiología posee como campo de saber el campo de saber de la fonobiología es la comunicación humana e involucra sus procesos de adquisición desarrollo y sus alteraciones el cuerpo de conocimiento de la fonobiología se constituye a través del estudio y acá tiene coherencia con lo que recién planteaba Inés respecto a la ley y se constituye a través del estudio de las dimensiones integradas de voz audición vestibular lenguaje habla y fonostomatología considerando específicamente las acciones que hacen a su ejercicio profesional promoción prevención diagnóstico pronóstico tratamiento orientación asesoramiento investigación extensión y acciones en gestión institucional en los contextos de salud educación laboral legal artístico y social esto que quiere decir que esta gran definición constituye el objeto de estudio de la fonobiología y eso que nos interpela a las instituciones universitarias que este campo de saber debe estar distribuido en cada uno de los planes de estudio con los ciclos curriculares que están planteados en el documento y a través de los ejes temáticos que también están planteados dentro de ese documento todo esto constituye la formación de fonobiólogos fonobiólogas licenciadas y licenciados en fonobiología insoslayablemente debe estar garantizada por las instituciones universitarias que contienen la carrera entonces a partir de toda esta introducción respecto a los ejes respecto a los ciclos curriculares y fundamentalmente a cuál es el objeto de estudio de nuestra disciplina se presentan dos actividades reservadas la primera dice prescribir y realizar en lo referido a la salud de la comunicación humana prácticas fonobiológicas de evaluación diagnóstico funcional coherente con lo de la ley pronóstico y tratamiento de la voz audición vestibular habla fonostomatología y lenguaje es decir aparecen aquí no solamente las grandes áreas que están integradas en la comunicación humana y que la fonobiología interviene sino además en qué tipo de acciones evaluación diagnóstico funcional pronóstico y tratamiento y la segunda gran actividad reservada se refiere a la planificación y realización de acciones destinadas a la promoción de la salud y la prevención de las alteraciones fonobiológicas esto quiere decir que hay una una relación entre la primera y la segunda actividad reservada porque implica en la primera la definición de las áreas en donde estamos involucradas pero además en la segunda implica qué acciones qué actividades cuáles son las intervenciones y en qué momentos sobre la salud de la comunicación humana brevemente esto es lo que contiene el documento que fue aprobado por en los distintos estamentos que recién dijimos a través de las resoluciones emitidas en en distintos lugares ya sea del CIN la comisión académica la comisión de acreditación luego por el consejo universitario hasta llegar a la emisión de la resolución de aprobación por parte del Ministerio de Educación y su publicación en el boletín oficial yo veo una coherencia absoluta entre este planteo que las instituciones universitarias hicieron presentaron presentaron como documento base para esa incorporación y la ley que recién también explicaba Inés que tiene sobre todo cuando habla del artículo 2 que recién planteaba en su exposición que está claramente identificado con lo que está planteado en este documento y que fue la presentación que fue aprobada a nivel institucional por el Ministerio de Educación esto yo lo quiero dejar claro ¿por qué? porque significa que lo que se está aprobando es lo que académicamente debe garantizar las instituciones universitarias de educación superior deben garantizar para una formación en estas temáticas en estos contenidos con estos ejes con estos ejes es decir la conformación institucional desde el punto de vista académico que implica la profesión de la salud es decir lo que hace el Ministerio de Educación es decirnos a las universidades que debemos cumplir con eso que está presentado y aprobado para poder ser incluidos como una profesión de riesgo pero es el Ministerio de Educación entonces a partir de eso viene la acción que podemos hacer desde otras organizaciones en las regulaciones como planteaba Inés del Estado pero es el Ministerio de Salud o las regulaciones que hacen las provincias o las diferentes jurisdicciones a través del Ministerio de Salud lo que la SIFUNIP ha actuado desde hace muchísimos años para poder ingresar al artículo 43 previo incluso como planteaba en el video el principio surgió nada más que para acordar contenidos mínimos quizá con la idea que también planteó Inés en un momento que cuando uno se organiza colectivamente lo más probable que los logros sean mucho más eficaces y más rápidos entonces esto surgió de nuestras viejas maestras de la fonobiología de cada una de nuestras instituciones y luego se fue transformando obviamente en distintos contextos históricos y legales que nos fueron exigiendo variar modificar los acuerdos que íbamos teniendo entre las distintas instituciones entonces nosotras hoy lo que queríamos compartir con ustedes es más o menos esta historia que nos ha ido digamos interpelando década a década las instituciones universitarias y que afortunadamente bueno no tan afortunadamente por el trabajo que se ha realizado a través de distintos representantes porque quizás hoy estamos aquí las que estamos pero antes estuvieron otras y digo otras porque siempre fuimos mujeres entonces uso el otras y bueno no es casualidad tampoco la composición de este zoom ¿no? siempre nuestra disciplina fue más de lo femenino entonces esto era lo que queríamos compartir con ustedes cuáles han sido las conclusiones las que hemos ido arribando para poder ser incorporadas como una profesión de riesgo y que quede absolutamente clara en ese documento cuáles son las actividades reservadas de nuestra disciplina yo voy a hacer una transgresión y les voy a leer en esa misma resolución en donde el SIN aprueba las las de fonobiología también aprueba las de quinociología y dice textualmente por escribir y realizar prácticas quinesio fisiátricas de evaluación diagnóstico y tratamiento del cuerpo humano con finalidad terapéutica de reeducación escuchen de reeducación postural motriz y psicomotriz planificar y realizar acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de alteraciones posturales y motrices en individuos y poblaciones digo porque este es un documento oficial aprobado por las comisiones académicas y por el consejo interuniversitario nacional y luego por el ministerio que puede servir de base para las discusiones que luego se puedan tener en el como planteaba la pirámide en el hacer es decir ese hacer que después nos da nuevos saberes esa pirámide que presentó Inés que hablaba del saber del saber hacer del hacer y el de demostrar entonces ahí hay una documentación muy importante que es pública que uno entra a la página del SIN o del ministerio y aparece esas resoluciones que recién presentábamos y allí están explicitadas todas las carreras todas las ingenierías todas las las carreras de salud nutrición kinesiología fonobiología medicina entonces creo que aferrarse a la documentación oficial nos da argumentaciones y nos da sostén para esa valorización que planteábamos al principio y al herirnos desde nuestro campo disciplinar defenderlo y digamos hacer valer nuestro propio conocimiento bueno eso muchas gracias muchísimas gracias doctora Ana María y clarísimo la exposición nos queda muy claro este y para y nos parece que para una conclusión antes de el bloque de preguntas que va a moderar la licenciada que está moderando el chat de YouTube la licenciada Ferrando expresidenta de FACAF y que también nos va a ayudar a moderar perdón la doctora Alejandra Naveira y la licenciada Mabel Rugano así que pueden ir haciendo sus preguntas nos gustaría escuchar la conclusión de una palabra autorizada en mi pagia y que ha trabajado tanto a través de los años de la doctora Silvia Yury te escuchamos Silvia el micrófono Buenas tardes a todas en realidad hoy este lo veo como un día festivo porque por primera vez estamos las entidades profesionales y las universidades cada una con su responsabilidad que si hemos comprobado a través de colectivo profesional en el trabajo de la ley de ejercicio profesional que la unión hace la fuerza y que el compartir es crecer y que el saber no es individual y debe ser colectivo esto a mí en casi 45 años de profesión o un poco más y 40 años designado a la fonostomatología me lo mostró la vida me lo mostró el equipo interdisciplinario el otro enseña lo que no sabemos y lo podemos tomar como sí creo que tenemos y de esta reunión y después de haber escuchado a todas que ha sido excelente lo que la la expresión de cada una es que tenemos la obligación de trabajar juntas para que este objetivo que se proponen las universidades de las instituciones podamos ayudar de acuerdo a lo que se necesite para que los gobiernos y el ministerio de educación entienda que los tiempos tienen que ser acortados porque tenemos generaciones que están en un intermedio sin poder lograr sus objetivos o sea nosotros lo vivimos desde lo profesional así que lo único que puedo decir como conclusión que necesitamos seguir con este concepto del colectivo profesional y ayudarnos de toda forma a intercambiar a poder dialogar y que estas reuniones se conformen en un whatsapp que nos vayamos pidiendo cosas para poder solucionar muchas gracias muchísimas gracias Silvia y Delia Alejandra no sé si tenemos preguntas Mabel bueno en el por ahora lo que tenemos son perdón mucho agradecimiento muchas felicitaciones así que hasta ahora yo vengo siguiendo el preguntas todavía no hay pero la gente está muy contenta y eso nos pone muy bien también si agrego algo que hay una fuerte presencia de las provincias del sur hay santa cruz fio negro neuquén bueno están todas presentes porque misiones mendoza corrientes cava san luis san juan está hay una presencia de todo el país en este evento al que todos coinciden en apoyar y resulta y felicitar y que agradecen y que le parece una iniciativa válida para este comienzo de la visibilidad de nuestras competencias así que está todo el mundo muy emocionado por participar de esta de esta reunión excelente bueno muchísimas gracias si seguimos leyendo comentarios hay mucha gente conectada y están muy muy agradecidos del encuentro la verdad que las explicaciones fueron más que claras muy esclarecedoras para nosotros para todos nosotros bueno acá aparece algo así como muy puntual que empiezan a preguntar qué puede hacer un fonobiólogo cuando un quinesiólogo realiza una evaluación de deglución de un paciente de 8 años con hemofilia y le señala a la mamá que tiene alteraciones en la succión que debe mejorar la succión para evitar las aspiraciones de saliva y quinesiólogo realiza curso de posgrado en deglución y señala ser especialista en deglución esa es una de las situaciones que plantean en el chat no sé a quién viene dirigida la pregunta sea la asociación de disfagia o alguien en particular nosotros con respecto a cursos que plantearon bueno saben que existe la autonomía las autarquías universitarias lo cual implica digamos que no se puede accionar sobre diferentes diplomaturas que no son títulos habilitantes aunque sean diplomaturas universitarias o posgrados porque cada universidad tiene la potestad y autonomía de dictar sus propios cursos y recursos como lo dispongan y nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra propia formación porque no podemos digamos intervenir en esa autarquía universitaria si bien hemos investigado eso y averiguado acerca del requerimiento y la preocupación que nos han enviado en la nota perdón perdón no quería agregar una sola cosita respecto a lo que estabas explicando porque las carreras de posgrado es cierto que existe esa autonomía relativa relativa en las universidades pero digamos van respondiendo precisamente a las demandas de los propios profesionales del medio eso por un lado pero también por otro lado hay que estudiar la normativa de las carreras de posgrado y salvo aquellas por ejemplo maestrías que específicamente digan que son maestrías profesionales pueden llegar a habilitar alguna intervención en algún campo profesional existen las especializaciones las maestrías que no son profesionales y los doctorados son títulos académicos no son títulos profesionales ¿no? entonces también está en la concepción de cada una de las universidades cuando aprueban las carreras o cursos de posgrado que se presentan para ser aprobados ¿qué concepción tiene esa universidad establecida a través de reglamentaciones específicas que digamos ¿quiénes son los destinatarios de ese curso o de esa carrera? y allí aparece esto de si son cursos con temáticas amplias o son cursos con temáticas específicas de una disciplina si esa universidad a través de su secretaría de posgrado comisión asesora de posgrado consejo asesor de posgrado va a aprobar o no a quién va dirigido ese curso o esa carrera por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar y a la hora de decir yo tengo formación porque hice un posgrado hacer un posgrado no habilita para intervenir en un área sobre todo que no es de formación del título de grado que tiene ese profesional quería aclarar eso porque yo puedo también aportar para acreditar una formación de posgrado uno tiene que validar también cantidad de horas y no solamente cantidad de horas nosotros decimos siempre los estudiantes de la carrera ustedes van a hacer el plan que académicos diseñaron pero después que se reciben el plan lo hacen ustedes tomando decisiones y acá tomo la idea de competencia la competencia no es solamente sobre el hacer profesional sino sobre el decidir profesional esta administración del saber es un proceso alfabetizador que se da en la carrera universitaria y que después se ejerce cuando uno ya es graduado y en ese territorio me parece fundamental no creer que una formación de 40 horas de un posgrado de 120 horas de un posgrado es habilitante para solamente recibí información pero quizás no tuve evaluación está certificado solamente por un organismo inferior dentro de la escala por ejemplo de una jerarquía de la universidad no está respaldado de todos los espacios que implican las diplomaturas son de 250 horas mínimas por normativa con lo cual no conducen a ningún lugar y por lo tanto no son habilitantes entonces en esa perspectiva no nos tenemos que confundir hoy con la pandemia se han virtualizado un montón de ofertas de cada fonoaudiólogo recibe a 10 personas en su consultorio y enseña algo no se pueden validar todas esas expectativas y las certificaciones en consecuencia tampoco son pertinentes ni avalantes ¿se entiende? me parece que en ese sentido el que debe hacer un fonoaudiólogo que fue la pregunta que dispara esta situación dialógica me parece que lo primero que tiene que hacer un fonoaudiólogo es no dejarse conducir por una amenaza que no existe que ese profesional actúe en forma en este caso plantea el kinesiólogo es una responsabilidad legal sobre el ejercicio de esa persona uno tiene que respaldar su propio accionar de hecho nosotros somos responsables y la ley lo implica y esto quedó clarísimo no solamente es beneficios que tenemos con la ley sino responsabilidades que asumimos con la ley somos quienes decimos que somos y hacemos en consecuencia entonces si hay otra profesión y acá me parece interesante rescatar nosotros ya en la academia no usamos la cuestión interdisciplinaria ¿por qué? porque las disciplinas se entienden perfecto dialogan bárbaro es más se llevan sin ningún tipo de rispideces hablamos de interprofesionalidad ¿por qué? porque está llevada a cabo y de hecho la OMS lo propone la interprofesionalidad son profesionales que llevan a cabo acciones concretas en el ámbito de la salud y por ejemplo yo en una maternidad que quiero intervenir tengo una enfermera que es fantástica y que me puede dejar retroceder a mí y dejarme hacer otra cosa o al revés acapara todo y no me deja hacer puntualmente a mí y viene el kinesiólogo y le da un poquitito esas dinámicas son legitimantes de personas reales y uno tiene que saber entender los límites y alcances de la profesión en ese territorio también no en el territorio abstracto de las disciplinas sino en el territorio concreto de acciones y por eso esa nueva epidemiología es altamente motivante perdón en el chat yo quisiera que aclararan esto porque me parece que hay confusión dice entonces entiendo que cualquier universidad puede dar una diplomatura de cualquier cosa para cualquier profesión y esto es perfectamente legal la oferta educativa sí la oferta educativa sí venimos discutiendo este término hace mucho las diplomaturas no entregan títulos eso aclaremos certifican certifican formación en determinada y habilitación profesional no entregan títulos por lo tanto no habilitan esto es lo que hay que aclarar aclarar vos podés formarte en lo que quieras pero tenés que tener claro exacto no habilita profesionalmente esto es importante que lo entiendan y el título de la diplomatura aclara que no es el título de la diplomatura aclara que no es habilitante claro de hecho tiene que decir la leyenda de una certificación de diplomatura por normativa universitaria dice que el máximo es de 250 horas y tiene que explicar eso en forma explícita por más que yo enseñe vamos a una sutileza que es lo más sofisticado en la especificidad de un conocimiento no implica que esa persona que lo haya cursado esté habilitada para ejercer esa sutileza nosotros en las universidades tenemos un montón de normativas para promover los posgrados desde ese lugar por eso también llamó la atención si cada graduado toma la decisión de formarse con determinadas dinámicas con determinadas certificaciones a uno le sucede muchas veces leer currículum que no son pertinentes porque son apócrifos o al revés me formé porque hice un curso de tres horas diez horas cuarenta horas ciento cincuenta horas para la formación nosotros tenemos que acreditar determinada cantidad de horas para darle una valía y no solamente esto desde la universidad no solamente en cuanto a una propuesta de contenidos sino también una propuesta de acreditación y evaluación para dar alcance a esa formación con lo cual en algún punto hay muchas propuestas que son más domésticas que no tienen esta rigurosidad y que por tanto esas personas tendrán que responder si están avaladas desde ese lugar que no tienen el respaldo suficiente Si me permite yo quiero hacer una pequeña aclaración también que tiene que ver con el marco legal de todo lo que significa especialización lamentablemente la palabra especialización está como muy pastardeada y todo es especialización y en realidad desde el punto de vista de la legalidad la especialización por empezar en nuestra profesión no hay especializaciones aprobadas por el ministerio de cualquier manera como ya dijimos la regulación de las profesiones de salud en la Argentina es del ámbito de las jurisdicciones así que si hay provincias que han empezado a acreditar o a reconocer dentro del ámbito de su provincia alguna especialización a los profesionales de la Fondo de la Universidad quienes estamos trabajando con el ministerio de salud siempre peleando en realidad y tratando de conseguir que empecemos a conseguir nuestras especialidades sabemos que si hay carreras de especialidad que están aprobadas desde desde la desde la digamos desde el ministerio de salud que no están todavía desde el ministerio de educación que no están todavía aprobadas por salud y que son los dos posgrados certificados que existen hoy que sería el de la UBA de Fonoestomatología y el del Museo Social de Audiología además están las especializaciones en estimulación temprana que tiene el Museo Social hay otra de Audiología en el Favaloro pero ninguna de esas digamos las menos flojas de papeles o las que están con mejores papeles para poder ingresar a verdaderamente ser reconocido como una especialidad una vez que se reconozcan en salud son las de la la de la UBA y la de la del Museo el resto son especializaciones muy válidas para uno como profesional pero que no nos acreditan no nos habilitan a decir soy especialista ser especialista yo tengo que digamos fundamentarlo con papeles y eso salvo estas dos digamos posgrados universitarios aprobados los demás no dan la especialización no sé si fui clara perdón yo quería quería sumar un poco a lo que estaba hablando Inés Ana María con el aporte que hacer un curso no implica ser especialista esto lo explicó esto lo explicó muy bien Silvana Ana María y ahora Inés me sumo realmente uno escucha en la vida diaria que tiene tantos cursos y entonces se considera especialista por ser por haber por haber hecho esos cursos y ser especialista como bien dijeron implica teóricos como prácticas esto es lo que yo quería dar porque no es lo mismo hacer un curso de posgrado que hacer una especialización muchas gracias gracias Mónica y bueno ya que está Mónica Trobato de Afocaba acá quería mencionar también a la presidenta de Afocaba Graciela Galear que quiere agradecer y felicitar en el chat en nombre de Afocaba todos sus socios y de todos sus socios la organización de esta excelente reunión y sus expositores que es el principio de un gran trabajo que comparten y bueno comparten todo lo que se expone y que está y Afocaba menciona que está a disposición para trabajar con todos como lo hizo por supuesto con la ley no sé si perdón en el chat ponen algo que yo quiero que tiene que ver con estas ignorancias y confusiones que tienen la mayoría por eso está bueno que hagamos esta reunión hay una persona que dice ¿por qué sigue la oferta de tecnicaturas no universitarias de fonaudiología si no está contemplado en la ley lo no universitario? ¿alguien quiere contestar? ¿o contesto yo? ¿está? bueno yo lo que siento decilo Mabel decilo dale Mabel yo lo que siento porque yo doy clases en la UBA y todo el tiempo estoy machacando porque doy las últimas materias del último año y es esto hay oferta porque alguien lo consume entonces en vez de poner el problema en el otro piensen ¿por qué consumen eso? ¿sí? que no tiene validez que no les va a servir que si el día de mañana quieren presentar un trabajo de investigación no van a poder poner esto porque no califica entonces háganse cargo también de que ustedes eligen cosas que son truchas y perdonen este el ímpetu pero es algo que me tiene muy molesta porque siempre están esperando que otro haga alguien puso nosotros tenemos que ser responsables exactamente cada uno en su quehacer profesional no necesitan un papito una mamita que les diga lo que tienen que hacer ahora nosotros abrimos el campo vieron lo que sirve y lo que no sirve bueno están ustedes no consumirlo gracias si a todo esto le quiero sumar la idea de reconocimiento social y ahí rescato lo de Inés hace un momento para pedir un reconocimiento social acciones individuales no sirven para eso las personas que estamos involucradas en los colectivos hemos depuesto cuestiones individuales entonces hay todo un construir de que cuando yo individualmente yo en mi consultorio tengo una dificultad entonces voy a la referencia del colectivo que me represente y le pido por favor ayudame por favor resólveme si dejamos de accionar en lo colectivo si dejamos de involucrarnos en lo colectivo si pensamos que las soluciones del colectivo son un grupo de estas mujeres que estamos ahora en este Zoom y que hemos cedido tiempos personales a la cuestión y el esfuerzo para esta cuestión o sea nos interesan los logros colectivos y de hecho se les pone a la acción cotidiana esfuerzos colectivos que implican consensos que implican debates que implican desacuerdos que implican esfuerzos comunicativos para llegar a acuerdos o sea no es que nos llevamos hermosamente todas bien por el contrario hay una voluntad de entender que el camino es colectivo entonces a todos los representados por estas estas colectivas porque somos estas mujeres tienen que entender que hay que involucrarse porque si no viene reclamando una necesidad puntual un emergente puntual y no un compromiso a largo plazo y estos logros que ocurrieron da la casualidad en este maravilloso año 2020 que fue paradigmático en tantas cosas y que va a ser bisagra para la fonaudiología se dan porque hubo un movimiento que en dos direcciones manteniendo la misión más allá de los tiempos que llevaron llegaron a buen puerto pero porque hubo sustentación de la acción colectiva más allá de las personas esto que decía Silvia hace un momento no importa quién el tema es que hubo sustentadora actividad colectiva para llegar a buen puerto y eso no puede ser que el emergente hoy sea una acción intrusivista dentro de un fenómeno y un proceso clínico sino que tiene que ser una acción vinculante involucrante y también sustentadora de todos nuestros representados eso bien callate cerra callate ya está excelente comentario también bueno Natalia acá también nos dice que el gran ausente es el ministerio de salud en muchos casos hace que instituciones y prepagas acrediten a personal digamos que haga nuestro trabajo cuando no está en el perfil de su currículum sí ahí es también involucrada la ética de ese profesional que no se acoge a las normativas que corresponden y busca individualmente otra vez una validación personal sin importar la disciplina porque lo que le está importando nada más que es su persona ustedes me tienen que disculpar yo recién les estaba diciendo a mis colegas de Sifunip yo como todas las noches a esta hora me voy a cuidar a mi papá de 88 años así que las tengo que dejar yo agradezco infinitamente otra vez este encuentro y como también dije hace rato espero que sea el primero de muchos de acuerdo y volvernos a encontrar así que yo las despido muchas gracias de corazón sinceramente muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias no sé a ver bueno creo que no sé si quieren Delia algún comentario más yo creo que siguen habiendo preguntas pero ya están respondidas en todas las disertaciones y en las aclaraciones fueron respondidas puntualmente por ahí no escucharon ni volvieron a preguntar pero yo creo que todas las que están preguntando esto de si el quinesiólogo está habilitado para hacer evaluación y tratamiento de la dilución si en alguna universidad dan fonestomatología si donde recurren para formarse la endifagia las fonobiólogas no me acuerdo que otra cosa había visto pero yo creo que de alguna manera esto fue contestado no obstante quien quiera aclarar de nuevo estaría bueno perfecto sí bien bueno yo creo que con esto no sé si les parece bien no sé si Nora Nora Neustad querés decir algo o para ya podemos dar por finalizado Inés sí no nada agradecer la verdad que estoy muy emocionada de ver a todos los profesionales intervinientes vernos todas juntas son muchos años que venimos trabajando y luchando en el ministerio de salud en el ministerio de educación en los diferentes ámbitos tanto universitarios como académicos realmente y que el único camino nuestro es seguir trabajando en conjunto creo que la jerarquización de la profesión está llegando con todo este trabajo mancomunado y que haber estar en esta posición creo que es muy muy valioso la verdad muy muy contenta y felicitaciones a todos desde cada uno de sus lugares bueno muchísimas gracias a todos por la participación y a los ponentes muchísimas gracias por las exposiciones excelentes y esperemos tener próximamente un encuentro con perspectivas a futuro y constructivas muchísimas gracias gracias